Autoridades de la Policía Nacional Civil informaron este martes los resultados de la operación Fin de Año, que dejó más de 400 capturados a nivel nacional. Las detenciones fueron efectivas en ocho departamentos del país y dirigidas contra estructuras de las pandillas MS y 18. Dentro del impacto se hace a seis estructuras de la MS, dos de la pandilla 18 en las distintas jurisdicciones, que de alguna forma, producto de las investigaciones y las capturas, se da un duro golpe a la actividad delictiva que estos generan. El municipio de Cujutepeque, impactando al grupo terrorista de la pandilla 18, obteniendo un total de 97 órdenes administrativas giradas por fiscalía, por los delitos de homicidio, privación de libertad y limitación ilegal a la libre circulación, valga resaltar la detención de una persona que labora en el juzgado segundo de paz de la ciudad de Cujutepeque. A él se le detuvo por el delito de las organizaciones terroristas y colaborar con la pandilla 18. Corresponde, como lo decía el señor comisionado Guerra, al nombre de Rodolfo Alexander García. Según las autoridades, los delitos por los que se efectuaron las detenciones son homicidio, extorsión, tráfico ilícito de drogas, organizaciones terroristas, entre otros. La cantidad de 95 casos que se esclarecen, entre los que tenemos 52 casos de homicidio y otros de los delitos de lo que son homicidio agravado en grado de tentativa, limitación ilegal a la libre circulación, extorsión, tráfico de drogas, organizaciones terroristas en la mayor parte de estos y privaciones de libertad, que algunos de estos fueron posteriormente encontrados los cuerpos. Durante el operativo, las autoridades leyeron nuevas órdenes de captura a 205 miembros de pandillas que ya están recluidos en diferentes centros penales del país. Este es un informe de laprensagráfica.com